Y bueno, comenzaron las fiestas, comenzaron los eventos, estamos en el mes de los convivios y bueno, pues vamos a realizar un maquillaje especialmente para algún evento que tengas tú. Es un maquillaje de noche, en tonos azules, plateados y un poco de negro. Previamente aplicamos una base antes del maquillaje, la cual nos va a dar más durabilidad y después aplicamos nuestro maquillaje líquido en acabado mate. Aplicamos nuestro maquillaje en polvo, esto es para sellar nuestro maquillaje, nos va a dar más durabilidad y nos va a evitar el brillo. Vamos a aplicar nuestro polvo en la parte de abajo, esto es para evitar que nuestro maquillaje se nos vaya a manchar. Aplicamos nuestra base para sombras en todo el ojo. Normalmente si la aplicamos con brocha, puede quedar producto en la brocha y no se va a difuminar como debería, por eso lo aplico con los dedos. Después continuamos con una base. Este color de sombra nos va a ayudar a sellar la base que aplicamos primero y aparte nos va a dar luz. Ahora continuamos en un tono color plata. Después vamos a aplicar lo que es el color azul en todo el pliegue. Quitamos producto. Recuerden siempre sacudir la brochita para que no haya exceso de producto y evitar también que manche nuestro maquillaje. Ahora podemos trabajar también un poquito más de plata. Y aplicamos en esta parte. Ahora continuamos con un poquito de negro y marcamos lo que es una V solamente en esta parte de nuestro ojo. Ahora continuamos aplicando nuestro delineador negro en la parte superior de las pestañas. Ok, aquí yo siempre trato de hacer un poquito la línea más hacia afuera para que eso nos dé un efecto de un ojo más alargado. Ahora vamos a aplicar un tono color plateado para la parte inferior de las pestañas. Después añadimos nuestro delineador en plata con una sombra color azul. Miren hacia arriba. Y podemos todavía aplicar un poquito de color negro para cerrar nuestro delineador. Después continuamos con nuestra máscara en color negro. Es una máscara prueba de agua, la cual nos va a ayudar a que nuestra máscara no se corra. Siempre es importante también aplicar en la parte de abajo de las pestañas para que la mirada se enfatice más. Continuamos quitando nuestro polvo que habíamos aplicado al principio. Limpiamos nuestra área de ojo. Vamos a aplicar de rubor un rosa oscuro. Aplicamos la mejilla y corremos hacia pómulo. Nuestro maquillaje iluminador también lo podemos aplicar para dar un poco más de luz. Voy a aplicar un tono fuchsia en los labios. Yo recomiendo para estas fiestas tonos un poquito más oscuros, más intensos. Continuamos con nuestro bello labial. Muy bien. Ahora continuamos aplicando nuestro delineador para labios. Y por último aplicamos nuestro lápiz en ceja. Tu rostro estando maquillado puedes delinear tu ceja. Y así vas a ver la intensidad de color que puedes aplicar. Ya sea un color más claro o un color más oscuro. Y bueno, nuestro maquillaje ya está listo. Recuerda que es un maquillaje para eventos en la noche, para fin de año. Espero te haya gustado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!